Este es de CNN México, dice, el fútbol está de luto, qué descaro, perdón, Panamá. Y qué pena de fútbol, reacciones del triunfo en México. Wow. CNN México, señoras y señores, vamos con el siguiente. Me consola, me siento consolada por lo menos. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Laura Chinchilla, diezmados y con el arbitraje en contra. Mis respetos a los hermanos canaleros por su coraje. Increíble. Mira. Vamos con Mario Kempes. Ya todo es una broma, apaguemos el televisor y vamos a dormir. ¿Qué más se puede esperar? Si eso es penal y yo soy Superman. Si eso es penal, yo soy Superman. Seguimos. Dice, Ana Matilde Gómez, un triunfo limpio da felicidad. Una derrota en juego justo nos daría experiencia, pero esta trampa da pena ajena. Tristeza y asco. Y vamos con nuestro último. Bueno, este es el de Ana Matilde Gómez. Si el deporte es una opción para que la niñez y juventud no caigan en delincuencia, ¿qué nos queda si la delincuencia se toma el arbitraje? Y este yo creo que es el tema de fondo y es el tema que nos debe preocupar a todos los fanáticos de este deporte llamado fútbol. Es así. La verdad, esperemos ver qué pasa en los próximos días. Yo decía que la presión que por ahí al inicio del torneo recaía un poco en el cuerpo técnico y hasta inclusive los jugadores. Ahora creo que recae un poco en FEPAFUT. Ahora ellos tienen la bola de su lado y veremos qué es lo que ocurre en esta supuesta reunión del día sábado y hasta dónde se va a llegar, hasta dónde podrán defender a los nuestros que creo que han salido muy perjudicados en este sentido y con expulsiones y con suspensiones y con cosas que pueden seguir pasando porque no sabemos hasta dónde la CONCACAF vaya a quedar tranquila por las situaciones que se dieron ayer con las quejas. Yo creo que ayer la gente, todos los adjetivos, los malos adjetivos, la CONCACAF lo tiene en su cuenta. Totalmente. Lo tiene todos. Todo hasta afuera. Yo creo que si tomamos algún tipo de acción, yo creo firmemente en que en sentar precedentes. Tomamos, o sea, la acción que quepa hacer dentro de esto que no conozco, confieso que no conozco sobre esto, que la hagamos simplemente por el hecho de exigir que sea justicia. Sin embargo, si la CONCACAF sigue siendo el ente que luego, cuando vayamos a eliminatorias, vuelva a manejar esta situación. El huevo y la piedra. Vamos a vernos en la misma, o sea, si no hicimos nada en teoría y tomaron este tipo de decisiones con nosotros, estamos claritos que lamentablemente no creo que vayamos a ir a la vida. ¿Tú crees que con tanta taquilla, no? Porque yo creo que aquí lo que se está manejando es la taquilla. Totalmente. ¿Les quedará platica para comprarse un kilo de vergüenza? La verdad es que ellos hace rato están bastante descarados en ciertas situaciones. No le importa, Junilca. Le podemos, no, pero les regalamos.